La obra debía iniciar este mes, pero ya casi termina el año y aún siguen esperando mejoras. Se trata de los moradores del barrio Las Delicias, perteneciente a la cooperativa Alejandro Montesioca, quienes aseguran que el municipio de Santo Domingo les prometió ejecutar el asfaltado de la calle Vicente Llanes Guerrero antes que finalice el 2021. Pablo Burgos ha vivido durante toda su vida en este sector, sin embargo asegura que continúa esperando la ejecución de obras para mejorar su calidad de vida. Los moradores de este barrio aseguran estar cansados de lidiar con el polvo en verano y con el lodo en invierno. A causa de las lluvias exigen que el pago de sus impuestos sea retribuido en la ejecución de obras viales que mejoren la movilidad no solo de conductores, sino también de peatones. Pedirle a las autoridades que por favor nos terminen esta vía alterna que viene de la Quevedo enlaza con la vía Quito. Nos ofreció el señor alcalde hasta el mes de diciembre, pero ya estamos a 15 días del mes de diciembre y no hemos visto nada. Los conductores que a diario toman esta arteria vial para acortar distancia se unen al pedido de la comunidad, pues aseguran que a causa de los baches sus vehículos corren el riesgo de sufrir daños. Tendría que hacer esta vía porque ahorita con el tráfico, bastante tráfico en la vía Quevedo, aquí sería la solución, sería pavimentar esta para poder tener acceso más rápido, porque ahorita en Santo Domingo está demasiado tráfico, mucho tráfico ahorita en Santo Domingo y no hay vías alternas casi para poder despejar el tráfico. La intervención de la calle Vicente Llanes Guerrero es importante a fin de descongestionar el tráfico vehicular en el bypass Quevedo, Quito.